Amigos de YouTube, este breve short para mostrarles un sitio nuevo, un paseo bien bonito que están haciendo que ya terminaron el 15 de septiembre del 2023 donde puedes ver toda esta belleza que crearon para que caminaran las personas, los locales, los furanios y todos compartan aquí en Georgetown, Cayana la capital especialmente en Houston, C-Wall esta es la parte de arriba, ustedes la pueden ver rapidito y disfrutar de esta hermosura ¿Qué tal? Limpiaron allí, este es el campeón que separa a la ciudad de Georgetown, la capital Región 4 y para los que hablaban del rayado, por aquí se hay rayado Ok, ok, guam, cayana